Hoy es viernes 14 de enero y esta es la información más relevante ocurrida en Michoacán durante las últimas horas. En Zaguayo, enfurecido sujeto ataca con un arma blanca a su ex y a su actual compañero. Ambos mueren. En Morelia mataron a un hombre en autolavado de la Vicente Lombardo Toledano. En Guapán, joven fue acriullado a tiros en San Juan Evangelista. Y en Zitácuaro, ejecutaron masculino en la calle Miguel Hidalgo. Arrancamos con la información. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este es un oficiero de Red 113 y a la emisión última de esta semana, viernes 14 de enero. Vamos a arrancar con un hecho lamentable ocurrido en Zaguayo. Un sujeto agredió con un arma blanca a su expareja sentimental y a la nueva pareja de la mujer. Ambos resultaron gravemente heridos, fueron llevados a un hospital de la región, sin embargo, minutos después perdieron la vida. Un enfurecido sujeto atacó con un arma blanca a su expareja y a otro hombre, actual pareja sentimental de la ofendida. Tras lo cual los afectados fueron trasladados de emergencia a un hospital local, donde posteriormente fallecieron, mientras que el agresor logró huir. Sobre el caso, se pudo establecer que la agresión se registró en la esquina de las calles Mariano Matamoros y Benito Juárez, de la colonia Centro en el municipio de Zaguayo, donde la pareja se encontraba vendiendo gorditas de masa. Cuando arribó al sitio un sujeto identificado como el Buki, y con un cuchillo los atacó en repetidas ocasiones. Vecinos de la zona al escuchar el alboroto se percataron de que las víctimas estaban severamente heridas, por lo que pidieron ayuda al número de emergencias. Arribando al personal de seguridad pública, así como paramédicos de protección civil, quienes trasladaron a María de los Ángeles, de 33 años de edad, y a José Manuel G., de 28 años, hasta un osocomio, donde minutos después murieron. En un primer momento, trascendió que el agresor habría sido requerido por oficiales de la policía. Sin embargo, esta situación fue desmentida por la Fiscalía General del Estado. De lo ocurrido, tuvo conocimiento el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Climen, cuyos agentes comenzaron las correspondientes diligencias del caso con la finalidad de esclarecerlo. Nos vamos a la capital michoacana, Morelia, y es que en una autolavada de un hombre joven fue asesinado a tiros. Un hombre fue llamado a balazos al interior de un autolavado de la colonia Vicente Lombardo Toledano, ubicada en la ciudad de Morelia. Hasta el momento, el móvil del homicidio es desconocido. El hecho de violencia se registró en un inmueble localizado en la calle Efra y Sebastián de Aparicio. Extraoficialmente trascendió que fueron dos los asesinos, uno de ellos vestía un pantalón de mezquilla azul, el otro usaba sudadera gris. Las personas que se dieron cuenta de la situación alertaron al número de emergencias 911 e inmediatamente acudieron paramédicos junto con policías y confirmaron el deceso del ofendido. Trascendió que los uniformados se acorronaron en el área y pidieron intervención a la Fiscalía General del Estado. Consecutivamente arribaron especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Climen, quienes emprendieron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. Por último, se supo que el fallecido permanece en calidad de desconocido. Él tenía entre 28 y 32 años de edad, vestía un pants color café y una playera azul. Mientras que en Uruapan, en la colonia San Juan Evangelista, un muchacho fue ultimado a balazos. De varios balazos fue designado un hombre joven en la vía pública de la colonia San Juan Evangelista. Al poniente del municipio de Uruapan, los agresores, luego de perpetrar el crimen, huyeron con rumbo incierto. El evento criminal se registró sobre la calle Pino, donde los pistoleros al tener la mira a su víctima comenzaron a dispararle, tras lo cual, ofendido, quedó severamente lesionado. Vecinos de la zona reportaron la situación número de emergencias 911, arribando en un primer momento los oficiales de la Policía Michoacán y Policía Municipal, mismos que le otorgaron seguridad perimetral, mientras que paramédicos locales confirmaron la muerte del muchacho. El fallecido está en calidad de no identificado, se trata de una persona de entre 25 y 30 años de edad, el cual vestía una camisa, cuadros de colores blanco y negro, un panties de color gris y botas negras. La zona fue acordonada por los uniformados y, posteriormente, la escena del crimen. Fue procesada por los agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado, los cuales, al término de las situaciones, enviaron el cuerpo al CEMEFO de la región, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación. En Zitácuaro, una agresión a balazos dentro de un domicilio de la calle Miguel Hidalgo. Luego, como saldo, un hombre muerto, su hermana, menor de edad, terminó también con crisis nerviosa. En un domicilio de la colonia José María Morelos, pertenecida al municipio de Zitácuaro, un hombre fue ultimado a balazos por maleantes que lograron escapar, a pesar de una fuerte movilización policíaca que el crimen generó. En una primera instancia, bomberos Zitácuaro recibieron el deporte que había una persona herida por proyectiles de arma de fuego en la calle Hidalgo Poniente, esquina Comenito Juárez. Por lo anterior, los socorristas se movilizaron a dicho inmueble ubicado frente al sanatorio Hidalgo, donde confirmaron el deceso del masculino de 24 años de edad. Además, auxiliaron a una menor de 17 años, hermana del finado, ya que presentaba crisis nerviosa. Agentes de la policía municipal se encargaron de resguardar el área para que, posteriormente, el personal de la Fiscalía General del Estado, emprendieran las correspondientes diligencias, siendo ignorado hasta el momento el probable móvil del crimen. En esa misma demarcación de Zitácuaro, otro ataque a tiros dejó como saldo un hombre herido. Un hombre fue atacado a balazos, se le resultó herido, tras lo cual fue auxiliado por personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zitácuaro. El hecho fue en la localidad de Gironda, municipio de Zitácuaro, a espaldas del Jardín de Niños de la localidad, donde los socorristas encontraron al varón, el cual, a valoración de los elementos, presentaba heridas de proyectil de arma de fuego, dos en el abdomen y una tercera en la extremidad superior izquierda, situación que originó una fractura. Además, se observó un cuarto impacto en la extremidad izquierda inferior a la altura de la rótula, por lo que, inmediato, se le trasladó a un oso comio para su adecuada atención médica. Hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que se dieron estos ataques. En la ciudad de Morelia, una camioneta del IMSS impactó contra otro vehículo en la avenida Madero. Dos vehículos protagonizaron un choque sobre la avenida Madero Poniente en la ciudad de Morelia. El hecho dejó daños materiales, comentaron autoridades policiales, las cuales agregaron que una de las unidades pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social. El accidente sucedió durante la tarde del jueves en las cercanías de la colonia Fidel Velázquez. Se apreció que la camioneta del IMSS es una F-150 con número económico 0974, la cual tuvo daños en la parte frontal. El otro automotor es de la marca Dodge Ram tipo van, color blanco, mismo que fue impactado en el costado izquierdo. El percance fue reportado al número de emergencias 911 e inmediatamente acudieron los oficiales de la policía. Los huertes del orden se encargaron del proyectaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Por último, los carros perjudicados fueron llevados a un corralón. En Foro Barret 113, Javier Magaña. Recordará usted que en Zamora se ha implementado un operativo de blindaje en materia de seguridad. Hay un sujeto que fue detenido con un arma de fuego con varios cartuchos útiles. Durante las acciones del operativo Blindaje Zamora, elementos de la Policía Municipal, la Policía Michoacán y el Ejército Mexicano detuvieron a un joven en posesión de un arma de fuego abastecida con varios cartuchos útiles. Según datos obtenidos en la labor reporteril, se supo que los uniformados realizaban recorridos de vigilancia sobre la calle Moscú, entre las calles Helsinki y Atenas del fraccionamiento Altamira, cuando observaron al joven sospechoso, el cual empezó a darse a la fuga entre las azoteas de los domicilios. De inmediato, los guardianes del orden cedieron a la tarea de perseguirlo, logrando asegurarlo entre los tinacos y tras realizarle una inspección, le aseguraron un arma de fuego tipo revólver calibre 357 Magnum, la cual estaba abastecida con seis cartuchos útiles. El detenido es Erick Enrique B.C., de 24 años de edad, vecino del citado asentamiento, persona que fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, donde se determinara su situación jurídica. Cabe señalar que, iniciado, fue detenido el pasado 29 de octubre del año 2019 y el pasado 20 de noviembre del 2021 en posesión de droga. Informo para Red 113, Javier Mangañas. Por otro lado, en Tangancícuaro, gracias a una rápida acción policial, fue rescatada una mujer privada de su libertad. Derivado de un operativo de búsqueda y localización, implementado por los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, se logró el rescate en el municipio de Tangancícuaro a una persona del sexo femenino, misma que presuntamente había sido privada de su libertad. Los hechos ocurrieron luego de que los elementos de la Policía Michoacán recibieron una denuncia donde familiares de la víctima informaron que la mujer había sido privada de su libertad, sin conocer su paradero. Por lo que inmediatamente se activó un operativo para su búsqueda y localización. Tras la rápida acción efectuada por los agentes, la mujer fue asegurada aparentemente ilesa. Además, se le brindó la atención, tanto médica como psicológica, para garantizar su seguridad e integridad física. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública pone a disposición del público los números de emergencia gratuito 911-6089. Informo para el 113, Javier Magaña. En Huapan, en un cató de la Fiscalía General del Estado, fue asegurado un inmueble y recuperado un camión con aguacate robado. En acción operativa realizada en la colonia Mario Moreno Reyes, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, aseguró un domicilio relacionado con conductas ilícitas y recuperó un camión de carga que transportaba aguacate y que fue reportado como robado en horas previas. Lo anterior derivó de una denuncia presentada por el robo de un camión de la marca Freakliner tipo M210605K, color blanco, cargado del fruto, el cual no llegó a su destino. Una vez que se integró la carpeta de investigación, el personal de la Fiscalía Regional llevó a cabo los actos de investigación que permitieron ubicar un inmueble en el que, de acuerdo con datos de prueba recabados, podría encontrarse la unidad, por lo que se solicitó orden de cateo ante un juez de control. En atención a dicho mandato, el personal de la institución se apersonó en una propiedad de la calle de la Cultura en la colonia Mario Moreno Reyes, en donde se logró ubicar el camión, así como una carga consistente de 249 cajas de aguacate. El inmueble, lo asegurado, queda a una disposición del Ministerio Público que continuará con las investigaciones que permitan su pleno esclarecimiento en los hechos. Informo para Red 113, Javier Magaña. Queridos amigos, es momento de hacer una pausa, es muy breve, no se despegue, ya volvemos con más información. En este regreso a clases, sigamos los protocolos y las medidas para evitar los contagios. El primer filtro es antes de salir de casa, para asegurarnos de no presentar ningún síntoma. Al llegar a la escuela, deberemos pasar dos filtros, uno al ingresar al edificio y otro en el salón de clases. Garanticemos el agua y jabón en las escuelas. Cuidemos a maestras y maestros y demás personas en grupos de riesgo. Recordemos que el uso del cubrebocas y todas las medidas sanitarias siguen siendo obligatorias. Sigamos respetando la sana distancia. Procuremos el uso de espacios al aire libre. Evitemos ceremonias, actos o reuniones. Detectemos a tiempo los casos sospechosos. Cuidemos la salud emocional de estudiantes y maestros. El regreso a clases en Michoacán será seguro para todas y todos. ¡Es hora de volver! Bajo los principios de austeridad republicana, he decidido no vivir en casa de gobierno. Este es uno de los símbolos de los abusos, de los lujos, de la frivolidad de los gobernantes. Eso se acabó. Venimos a servir al pueblo de Michoacán y no servirnos de él. También este será un espacio abierto a la cultura, a las michoacanas, a los michoacanos. Será la Casa Michoacán a disposición de todas y de todos. Ya se acabaron los tiempos de los lujos. Venimos a trabajar con honestidad. Honestidad y trabajo. Gracias por continuar con nosotros. Con el foro de Preyo, la Secretaría de Salud de Michoacán busca atender la salud mental de las y los adolescentes. Con el fin de reforzar y quitar el estigma a la salud mental, la Secretaría de Salud de Michoacán realizó el primer foro de Preyo, el cual contó con psiquiátricos expertos en temas como la depresión, prevención de adicciones y la ansiedad. En la inauguración del evento, la presidenta honoraria del DIF Michoacán, Grisel Tello Pimentel, enfatizó que la atención a la salud mental es uno de los principales ejes rectores de la actual administración que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, por lo que se está trabajando arduamente en generar una agenda de trabajo para luchar contra la ignorancia y estigmas sobre la salud mental. Todo esto a través de foros, charlas y actividades que nos involucren a las y los michoacanos. En Michoacán, 8 de cada 10 habitantes han sido ya inmunizados contra COVID-19. En Michoacán, 8 de cada 10 habitantes mayores de edad cuentan con un esquema completo de vacunación contra el COVID-19 y 8.6 ciudadanos de cada 10 ya se ha aplicado al menos una dosis del biológico, esto gracias a que el personal del sector salud de la entidad no ha dejado de vacunar desde el 13 de enero del 2021. Además, Michoacán fue uno de los primeros estados en vacunar a los menores de 12 a 17 años y en aplicar las dosis de refuerzo de AstraZeneca y Moderna a los mayores de 60 así como al personal docente del estado. Informo para el 113, Javier Magaña. El trámite en línea sería la mejor opción para reemplacar, lo dice la Secretaría de Finanzas. A dos días de entrar en funciones, el sistema electrónico para el trámite y pago de reemplacamiento se han registrado 8.000 personas de las cuales se han validado 1.400 procedimientos, lo cual da cuenta de lo ágil y efectivo que ha resultado y se traduce en ahorro de tiempo y comodidad para el ciudadano en relación con el tradicional trámite de ventanilla, indicó el Secretario de Finanzas y Administración Luis Navarro García. Puntualizó que se realiza el trámite a la brevedad posible por medio del sistema electrónico que es muy importante porque permite acceder a los descuentos del mes de enero autorizados en la Ley de Ingresos comprobada por el Congreso del Estado. Informo que es un sistema muy amigable, rápido y sencillo, por ello destacó las ventajas de realizar el trámite de reemplacamiento en línea a través del portal tramitamichoacan.gov.mx Te informo para Red 113, Javier Magaña. De igual manera, han sido instalados ya dos módulos más para el trámite de canje de placas. La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán instaló dos módulos más en la capital del Estado para facilitar trámites de refrendo y reemplazamiento, uno en la ciudad universitaria y otro en la Universidad Lazalle, Morelia. Al respecto, el subsecretario de Ingresos y el director de recaudación de la dependencia, Salvador Juárez, y Raúl Aguilera, respectivamente, dieron a conocer lo anterior e informaron que el primer módulo se ubica en el edificio B de Ciudad Universitaria, mientras que el segundo se localiza en la Universidad Lazalle, Morelia, específicamente en la planta baja del edificio de rectoría Enrique Ramírez Miguel. Tras señalar que ambos módulos atienden el 9, a 14 horas Juárez Álvarez y Aguilera Ailera indicaron que paralelamente se encuentran en funcionamiento las unidades establecidas en Policía y Tránsito en Periférico Paseo de la República, Administración de Rentas en Avenida Lázaro Cárdenas, Colonia Ventura Puente, Centro de Convenciones y Expulsiones de Morelia en Avenida Ventura Puente, esquina Periférico Paseo de la República. Refirieron que en el caso de la capital de Michoacán existe un módulo adicional que opera en las oficinas del Ayuntamiento de Morelia en el circuito Mencita a 444 fraccionamientos manantiales. Informo para REC 113, Javier Magaña. El gobierno de Michoacán y el IMSS promueven la seguridad social de jornaleros agrícolas. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, María Luisa Rodea Pimentel, han sostenido encuentros con presidentes municipales, empresarios y productores de Michoacán en las que promueven la dignificación laboral de los trabajadores del campo y su incorporación al régimen público de seguridad social. Como parte de los compromisos que asumió esta administración para reactivar la economía y mejorar las condiciones sociales de LAS en Michoacán, las autoridades han sostenido reuniones con empresarios de Zamora, Jiquilpan, Apatzingán, Purépero y próximamente Zitáculo a fin de que se incluya a los jornaleros agrícolas y ganaderos al padrón de afiliación del INSS. Datos del Instituto se refieren a que al cierre del 2021 en Michoacán se registraron 37.104 patrones y fueron asegurados 465.270 trabajadores, mientras que en el ejercicio anterior fueron poco más de 36.000 asaltas patronales y 461.000 empleados. Informo para Red 113, Javier Magaña. En Morelia, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar impulsa la recuperación de espacios públicos con acciones integrales. El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, puso en marcha el programa Pinta tu fachada, el cual busca dignificar las viviendas de los morelianos y cambiar el rostro de las calles a través de un trabajo integral que haga brillar Morelia. Con este tipo de acciones no solo arreglamos una calle con bacheo y reencarpetamiento, lo que queremos es rehabilitar la imagen urbana de nuestra ciudad e involucrar a la ciudadanía, aseguró el alcalde. Señaló que las ciudades están hechas para las personas, no para los coches, por lo que para la administración que encabeza es importante la recuperación de espacios, la imagen, el arreglo de las fachadas, de las casas, los parques, la rehabilitación de banquetas, entre otras acciones que ya se realizan en diferentes puntos de la ciudad. Informa para Red 113, Javier Magaña. El Poder Legislativo, Congreso del Estado, va por una agenda con los ciudadanos, así lo refirió la diputada Daniela de los Santos. Desde el Comité de Comunicación Social del Congreso del Estado, la diputada local Daniela de los Santos Torres impulsará la realización de foros y mesas de diálogo donde las y los michocanos puedan proponer iniciativas ciudadanas al interior del Poder Legislativo. De acuerdo con Daniela de los Santos, esta acción pretende acercar el trabajo y gestión legislativa durante todo el año para que quien quiera presentar una iniciativa de ley y reforma lo pueda hacer y nosotros alzar la voz y como diputados hacerla una realidad, explicó la diputada. Recordó que el principal reto del Comité de Comunicación Social es acercar a la ciudadanía a las y los congresistas michocanos, por lo que reiteró el compromiso de trabajar de puertas abiertas siempre buscando el bien social. Informo para Red 113, Javier Mogaña. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado ya al final del espacio informativo, les agradecemos el poder de su atención. Les recordamos, mañana a las 3 de la tarde nos vemos para su resumen semanal a través de la señal de Canal 6 en Telecable y también en las diversas plataformas de Red 113. Todo lo ocurrió esta semana en temas de seguridad, ahí lo va a poder usted apreciar, además de otros tantos temas de interés general. Yo soy Marcos Morales, les deseo que tengan todos una excelente noche. ¡Suscríbete al canal!